Si queremos realmente convertirnos en un país desarrollado un país con bienestar un país con prosperidad para todos necesitamos que todos tanto el sector privado como el sector público innovemos no podemos caer en la idea de que ya ya hemos hecho suficiente La población va a encontrar una forma de progresar y una forma de avanzar y lo va a hacer a través de sus habilidades creativas por eso es que un premio tan importante como ese no podíamos dejar pasar y no podíamos dejar de ser coorganizadores Es un premio que le hace bien al país es un país mejor el Perú cuando las empresas son creativas, son innovadoras y este reconocimiento contagia el espíritu innovador dentro de las compañías Creatividad empresarial más allá de ser una vitrina para la gente que tiene ideas creo que también lo que permite es que solucionemos problemas de mucha gente entonces creo que apoyar un premio como ese nos hace bien a todos le hace bien al UPC y también a nosotros como una marca que cree en el país Iniciamos entonces una nueva edición del premio Creatividad Empresarial Pueden presentarse organizaciones de todo tipo y de todo tamaño y de toda parte y región de nuestro país Todo el Perú está invitado a participar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!